Música Sobrino de alias Oteriel fue la persona asesinada en Astrea Varios heridos en accidente de tránsito vía los cauchos Identifican a personas lesionadas en accidente de tránsito Registraduría advierte correos falsos sobre asignación de jurado Asesinan con arma de fuego a un hombre en Tamarameque Avanza a juicio oral contra capitán señalado de acceso carnal Cámara de Comercio de Bailumar fortalece el sector productivo con programas de innovación Propuestas graves de Elvia Milena para enfrentar el delito en el Cesar Según la encuesta Ernesto Orozco sería el alcalde de Valledumar Hoy viernes conozca la actualidad del mundo de la farándula con Liquet Pérez Estadio Metropolitano a reventar Colombia versus Brasil con boletas agotadas Borja Salva River Play con doblete ante Colón Estamos en todas las redes sociales Somos RTA Noticias Buenas noches a todos un saludo muy cordial bienvenidos todos a esta emisión de RTA Noticias Hoy es viernes 20 de octubre y estamos listos preparados para entregarles las informaciones correspondientes a este día La corporación Miguel Maldonado Manjarres ha realizado una encuesta que entrega un resultado favorable para el candidato a la alcaldía de Valledupar Ernesto Orozco Durán Bienvenidos Una encuesta electoral realizada por la corporación Miguel Maldonado Manjarres reveló que el candidato Ernesto Orozco Durán sería elegido como el próximo alcalde de Valledupar el domingo 29 de octubre La medición que tiene un margen de error de 1.50% y una confiabilidad del 97% se realizó durante el periodo comprendido entre el 14 y 19 de octubre de 2023 Según los hallazgos, Ernesto Orozco sigue ubicándose en la primera posición obteniendo un 40.44% de intención de voto seguido de Camilo Quirós Hinojosa con un 13.37% y Cristian José Moreno quien logra un 10.66% de intención de voto Seguidamente, en la casilla cuarta se encuentra el voto indeciso con un 95% y en la quinta posición aparece Miguel Morales quien obtuvo el 7.41% Lina de Armas está en la sexta posición con 6.13% María Isabel Campo con 5.94% Ricardo Reyes con 3.90% La intención de voto en blanco de los valduparenses es de 2.59% y el candidato Ricardo Vives se encuentra en la posición última con 0.51% Según la corporación Miguel Maldonado Manjarres, en la encuesta participaron 800.000 votantes activos residentes en la zona urbana y corregimientos de Valledupar Esta misma firma ha dado cuenta de que Elvia Milena San Juan es la primera en intención de votos para los cesarenses En los resultados de la encuesta realizada por la corporación Miguel Maldonado Manjarres se conoció la intención de voto para la gobernación del Cesar dando como ganadora a Elvia Milena San Juan Dávila De acuerdo con las cifras arrojadas, Elvia Milena lidera la intención de voto en el Cesar con un 40.22% frente a un 27.41% que obtiene Claudia Margarita Zuleta En el tercer puesto, figuran los No Saben No Responden con el 11.74% seguido de cerca con la periodista Katia Ospino con el 7.37% en intención de voto El tamaño de la muestra es de 800.000 personas encuestadas en forma presencial en los 25 municipios del Cesar Su margen de error es de 0.90% y su nivel de confianza del 97% El periodo de recolección de la muestra es del 14 al 19 de octubre de 2023 Estos resultados proporcionan una visión valiosa de las preferencias políticas en el departamento del Cesar en la contienda por la administración departamental Varias personas heridas fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido en la vía que de Valledupar conduce al municipio de Bosconia en el departamento del Cesar Varios heridos dejó un fuerte accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada de este viernes 20 de octubre en el sector conocido como Los Cauchos en la vía que conduce hacia el municipio de Bosconia Cesar De acuerdo al reporte, el accidente ocurrió cuando dos vehículos, uno color blanco y otro tipo taxi de placas UWS-006, se estrellaron Según la información suministrada por testigos, presuntamente el incidente se dio cuando 11 movientes atravesó en la vía y el conductor de uno de los vehículos trató de esquivarlo, generando así la colisión Se conoció que fueron alrededor de siete heridos los que dejó el hecho siendo trasladados hasta la Clínica Alta Complejidad en Valledupar, donde reciben ayuda médica Las autoridades han identificado a estas personas que resultaron heridas Este hecho se registró la madrugada de este viernes Seis personas heridas fue el saldo que dejó un fuerte accidente de tránsito registrado la madrugada del viernes 20 de octubre en inmediaciones del sector conocido como Los Cauchos vía Valledupar-Bosconia Los heridos responden a los nombres de Wilmer Camargo Piñérez de 43 años de edad que resultó lesionado con politraumatismos en diferentes partes del cuerpo Libardo José Villalba López de 30 años con trauma en la rodilla izquierda, herida abierta en la frente y politraumatismos en diferentes partes del cuerpo Yensi Camaño Veleño de 38 años y Nicolás Enrique Escobar Villafañe de 46 años de edad fueron otros de los heridos quienes registraron politraumatismos en diferentes partes del cuerpo Estos se movilizaban en una camioneta de servicio público color blanca conducida por Rubén Darío Cruz Puerta que resultó ileso del siniestro vial Según las autoridades de tránsito, el incidente se presentó cuando se atravesó en la vía un semoviente ocasionando que uno de los vehículos tratara de esquivarlo perdiendo el control Este impactó contra un taxi de placas UWS-006 conducido por Freddy Alberto Molina Romero que se encuentra con fractura en el fémur, rodilla izquierda, en la pelvis y mano derecha De igual manera, presentó trauma en toras cerrado Finalmente, Luis Alfonso Castañeda Valdés, de 30 años, que se movilizaba como acompañante en el taxi presentó trauma cranoencefálico cervical y trauma en el toras Estas personas fueron trasladadas en una ambulancia hasta la Clínica Alta Complejidad en la capital del Cesar, donde reciben atención médica Hombre que fue asesinado en el municipio de Astrea, en el departamento del Cesar es sobrino de alias Otoniel Esta persona ya había estado presa, además había sido extraditada Como Arley Antonio Úsuga Torres, alias 07, fue identificado el cuerpo sin vida hallado en la vía hacia la vereda del Cascajo, en el municipio de Astrea, en el departamento del Cesar Alias 07, cabecilla regional del clan Úsuga, quien era sobrino del narcotraficante Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel fue encontrado con signos de violencia producidas por arma de fuego la mañana de este jueves 19 de octubre El hombre fue capturado por agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol el 12 de diciembre del 2013, en el municipio de Chigorodó, en el departamento de Antioquia Úsuga Torres, quien también se hacía llamar como Juan Carlos fue detenido tras su regreso a Colombia en el año 2020 por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas y munición de uso privativo de las Fuerzas Armadas de acuerdo a un comunicado emitido en ese entonces por Migración Colombia Esto luego de ser extraditado a Estados Unidos en el año 2016 por narcotráfico Se conoció que alias Arco se encontraba cumpliendo una condena con presión domiciliaria desde el año 2022 en Valledupar Con arma de fuego asesinaron a un hombre en el sur del departamento del Cesar exactamente en el municipio de Tamalameque En horas de la noche del jueves 19 de octubre se conoció un nuevo hecho de sangre en el departamento del Cesar La víctima fue un hombre identificado como Leider Patiño de 25 años de edad quien habría sido ultimado a bala El crimen ocurrió en el barrio El Aluminio del municipio de Tamalameque, Cesar Testigos revelaron que el hoy fallecido fue interceptado por sujetos armados que se movilizaban en motocicleta quienes le dispararon de manera indiscriminada acabando con su vida cuando se encontraba en su vivienda en dicho sector La víctima fatal, que tenía dos hijos menores de edad habría recibido varios impactos de bala siendo trasladado hasta el hospital de Tamalameque donde minutos después el personal médico confirmó su deceso debido a la gravedad de las lesiones Se conoció que presuntamente el sujeto había salido de la cárcel el día anterior de su asesinato Las autoridades deberán iniciar las indagaciones para dar con los móviles y autores de este homicidio Avanza juicio oral contra capitán de la Policía Nacional por el delito de acceso carnal En las últimas horas avanzó el juicio oral en contra de Eduardo Andrés Mirchan Prieto capitán de la Policía Nacional señalado del delito de acceso carnal agravado contra la teniente Kelly Joana Sierra Los hechos que lo involucran ocurrieron el 24 de noviembre del año 2018 en el Casino de Oficiales del Comando de Policía Cesar cuando se encontraban departiendo en una fiesta de oficiales En el juzgado séptimo penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar avanzó la diligencia donde compareció el patrullero Lobardo Díaz quien para ese entonces trabajó en el casino El uniformado, quien estuvo en la fiesta, manifestó que la teniente Kelly se besó con Mirchan y posteriormente se va a una habitación del lugar Lo que observé en el momento fue que no hubo forcejeo de nada se dirigieron hacia el lado de las habitaciones pero no hubo nada extraño, afirmó el patrullero en medio de la audiencia De igual manera, precisó que la presunta víctima le indicó que sacara un bafle para poner música La diligencia fue suspendida para el jueves 19 de octubre donde se escuchó el testimonio de la trabajadora social Jennifer Carreño Jaimes quien afirmó que la teniente tenía signos de violencia en su cuerpo cuando le realizó la entrevista De igual manera, el ex-coronel José Luis Castañeda quien era subcomandante de la policía Cesar en ese entonces y participó en dicha fiesta declaró que a él le comentó lo ocurrido Mirchan y posteriormente entrevistó a ambas partes Finalmente, en el juicio oral la psicóloga clínica Blanca Guerrero quien entrevistó a la teniente Kelly dijo que esta había sufrido un trauma Las audiencias fueron suspendidas por lo que se espera una nueva fecha por establecer entre noviembre y diciembre donde participarán los demás testigos de la Fiscalía El Cesar elige Nosotros informamos Información electoral RTA Noticias Información confiable Hablando de noticias políticas Elvia Milena San Juan sigue realizando su proyecto proselitista por diferentes sectores en el departamento del Cesar afianzando las propuestas una de ellas mejorar la seguridad y los delitos en este departamento Entre los objetivos que forman parte del plan de gobierno de la candidata a la gobernación del Cesar Elvia Milena San Juan se encuentra como base principal enfrentar el delito en la región Para devolverles la tranquilidad a los cesarenses San Juan propone el fortalecimiento de la inteligencia y el uso de tecnologías como también el incremento del pie de fuerza para asegurar una mayor presencia policial en las calles La lucha contra el narcotráfico también es uno de los pilares principales en el combate a la inseguridad Frente a ello, San Juan busca implementar estrategias para atacar este problema a fin de evitar que los jóvenes caigan en las drogas Gestionar el traslado de la cárcel judicial de Valledupar construcción de la nueva sede de la permanente central de policía poner en marcha la policía metropolitana son otras de las medidas con las que Elvia Milena San Juan busca que los habitantes del departamento vivan con la seguridad que merecen El Cesar elige Nosotros informamos Información electoral RTA Noticias Información confiable El candidato a la alcaldía de Valledupar Ernesto Orozco Durán llevó a cabo el cierre de su campaña electoral en la comuna 5 de la capital cesarense por un recorrido en los asentamientos ilegales Los Guasimales y Altos de Pimienta ubicados al norte de la ciudad el candidato recibió el respaldo de los residentes de este sector Bajo el lema de una Valledupar más solidaria y equitativa Ernesto Orozco reafirmó su compromiso con la ciudad y sus habitantes prometiendo trabajar para el beneficio de la capital mundial del vallenato Con este cierre de campaña Ernesto Orozco se despide de su jornada y anunció que si es elegido como alcalde el próximo 29 de octubre trabajará incansablemente para todos los vallenatos Se ha realizado por parte de la registraduría nacional del estado civil concede en Valledupar un nuevo simulacro de escrutinio La registraduría nacional informó que en Valledupar se adelantó este viernes 20 de octubre un nuevo simulacro de escrutinios de cara a las elecciones territoriales con la presencia de jueces de la república asignados por el tribunal superior del distrito judicial del cesar para la total transparencia del proceso La actividad que busca garantizar la seguridad y confiabilidad de los resultados obtenidos el próximo 29 de octubre se realizó en el Auditorio Paisaje de Sol Este ejercicio permite que las comisiones escrutadoras estén ya entrenadas para el proceso que se avecina este 29 de octubre y que brinda todas las garantías de transparencia, de publicidad y de legalidad En el simulacro participaron 18 comisiones escrutadoras 17 zonales y una municipal compuestas por escrutadores y claveros La actividad también consistió en capacitar a los miembros de las comisiones escrutadoras y demás personal involucrado en el proceso asegurando que estén familiarizados con el procedimiento y puedan desempeñar sus funciones de manera adecuada el día de las elecciones Fuerte Aguacero ocasionó inundación en varios corregimientos del Departamento del Cesar Buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias Hoy estamos en el corregimiento de Pasacorriendo en el municipio de Tamalameque donde anoche una fuerte avalancha de la quebrada de la floresta dejó varias familias damnificadas Como ustedes pueden observar a la parte de atrás varios cultivos de arroz inundado y también pues ganado que está afectado y ha tenido que ser trasladado a otros lugares de este corregimiento Pues algunas viviendas como ustedes los pueden observar están a punto de derribarse consecuente a esta fuerte creciente y hoy los alumnos estuvieron clase debido a que el colegio también amaneció inundado Yo les pido de buen corazón que me ayuden que es lo único que yo les pido que me ayuden porque yo soy de bajos recursos mi esposo está hospitalizado en Bosconia No tengo como arreglar mi casa Por el momento tenemos afectado tres corregimientos y alrededor de cinco o seis veredas directamente Sin embargo, como esta arteria fluvial del municipio atraviesa parte del territorio y afecta el tránsito hacia otros corregimientos como Sitio Nuevo, Las Palmas hacia veredas como Sabana Larga En estos momentos tenemos inundación de los corregimientos de Pasacorriendo, Brisa tenemos inundación de las veredas San José Alianza, Chapinero Las Delicias, Bella Esperanza y demás Estamos hablando de que tenemos afectadas alrededor de 120 familias más o menos un total de unas 280 a 300 personas afectadas por esta situación gran pérdida de cultivos, de animales y de inseres principalmente A nivel de viviendas afectadas tuvimos el colapso de tres viviendas dado que su material de construcción se debilitó mucho con el agua a la altura que pudo alcanzar en algunos sectores hasta 70 centímetros de altura Momento de hacer nuestra primera pausa de comerciales en RTA Noticias Ya regresamos Somos RTA y emitimos desde Valledupar la capital mundial del vallenato Respetado comerciante, empresario y ciudadanía en general La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita a que se inscriba a través de nuestra página web www.ccvalledupar.org.co a nuestro tercer congreso de derechos societarios y comercial el cual será gratuito y certificado Lo esperamos La Cámara de Comercio de Valle del Río Cesar La Cámara de Comercio de Valle del Río Cesar Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años En este lugar la realidad es más sincera Tengo muchos recuerdos y cómo no Si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas que los saludos se vean mejor que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inician más reales más alegres más bonitos y sí más limpios Si el dengue de tu casa quieres sacar al mosquito de ese jeep tip no es entrar Mamás Papás Para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones Lares de cepillar cada semana con cloro tanques lavaderos y albercas Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas llantas o envases Mantener los desechos del hogar en canetas con tapa No dejar las basuras en intempedio Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades Usar repelentes frecuentemente especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas Juntos podemos hacerlo mejor La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada Clínica del Cesar S.A. Líder en atención calidad Río Luna Proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad cerca de las zonas más turísticas atractivas e icónicas de Valledupar Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados Amplios apartamentos de tres alcobas sala comedor balcón estudio cocina en ambiente abierto alcoba y baño de servicio Río Luna Proyecto inmobiliario Clínica Erasmo somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región asistencia con la más alta tecnología nos caracteriza el cuidado humano contamos con hospitalización unidad de cuidados intensivos polivalente imaginología laboratorio clínico las 24 horas y cirugía transporte asistencial básico y medicalizado visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también protestando por varias problemáticas en el sur del departamento del Cesar campesinos realizaron una manifestación una protesta cerrando una vía principal Buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias hoy nos encontramos en el corregimiento del Burro aquí en la troncal que comunica el Caribe sobre el interior del país en este lugar pues la vía se encuentra bloqueada por campesinos reclamantes de tierra de los municipios de Tamalameque Chimichagua y el Banco ellos dicen que este taponamiento como ustedes pueden observar con palos y barricadas que tienen acá se suspende cuando hay una negociación con el gerente nacional de tierras o el subdirector de la agencia nacional de esta entidad hace aproximadamente 5 horas está bloqueada esta vía nacional por parte de estos campesinos que según ellos pues el gobierno nacional a través de la agencia nacional de tierra y a través de otras entidades que tienen que ver con tierras del estado pues han quedado mal con ellos si no hay una negociación con ellos que lleguen a unos acuerdos serios según lo que nos manifiestan según lo que nos manifestaron a RTA Noticias pues aquí se mantendrán por 4 y 5 días y aquí lo que ya se ve es el estrés de pasajeros que vienen de otras ciudades del país y transportadores como ustedes pueden observar en la parte de atrás cualquier cantidad de vehículos vehículos pesados y tractomulas que están aquí para RTA Noticias desde el corregimiento del burro en el sur del Cesar les informó Vladimir Mier muchas personas al día de hoy faltando 9 días para que se realicen las elecciones regionales en nuestro país no saben cómo realizar su derecho al voto en la urna un delegado de la registraduría del estado civil en Valledupar nos enseña cómo hacerlo en esta oportunidad les voy a contar las tres formas de votar primero utilizando su célula amarilla de oleogramas la segunda forma es utilizando en forma física su célula digital y la tercera forma es utilizando en su dispositivo móvil la célula digital con programas de innovación la Cámara de Comercio de Valledupar fortalece el sector productivo la Cámara de Comercio de Valledupar entregó un balance positivo de los programas e iniciativas que adelanta desde su área de innovación y desarrollo regional de acuerdo con Leiris Vergara líder de esta dependencia uno de los objetivos de la entidad es que el sector productivo de la ciudad y del departamento se apropie y aplique las estrategias que les permitan crecer y ser más productivas y competitivas en programa de formación continua especializada que es donde directamente hacemos este proceso ya tenemos abiertos diplomados que todos pueden ingresar totalmente gratis sin pagar un peso por medio de estos programas las empresas de la ciudad y del departamento trazan una ruta para poder llegar a nuevos mercados a partir de una estrategia sólida y de un planteamiento organizacional direccionado por la entidad desde aquí de Cámara de Comercio hemos venido haciendo ese acompañamiento lo mismo que con el convenio de ProColombia en el que estamos incentivando la internacionalización de las empresas locales y dejar de depender tanto de la minería y de la explotación del carbón en este espacio algunos beneficiarios de estas iniciativas contaron los principales retos que enfrentaron cuando iniciaron y el impacto que han tenido sus ideas de negocios con estos programas Agradezco infinitamente a Cámara de Comercio a todo ese equipo de trabajo que tiene Cámara de Comercio porque ustedes saben que Valledupar no es un destino turístico todavía posicionado y creemos que el apoyo que nos están dando con capacitaciones con asesoría con todo este tema de reunirnos como gremio con un clúster ya eso para nosotros es importante realmente Nos han ayudado a crecer siempre que empezamos a producir unos equipos y los teníamos de forma artesanal y gracias a la Cámara de Comercio y al proyecto Verso pues ya pasamos a tener productos competitivos en el mercado nacional e internacionalmente La Cámara de Comercio de Valledupar a través de estas herramientas busca lograr el fortalecimiento del tejido empresarial para que la región potencialice sus estrategias de mercado en un entorno ideal para la competitividad Y mucha atención porque la registraduría del Estado Civil en Valledupar está alertando a los ciudadanos porque están llegándoles unos correos falsos para ser testigos electorales A tan solo nueve días para celebrarse las elecciones territoriales 2023 en Colombia la registraduría nacional del Estado Civil advirtió mediante sus redes sociales sobre falsos correos que estarían enviando a los ciudadanos donde se les informan que han sido asignados como jurados de votación Informamos a la ciudadanía que está circulando un correo con información falsa sobre jurados de votación Fue lo que indicó la registraduría a través de un mensaje en el que muestra la evidencia de los supuestos correos que han estado circulando Esta advertencia fue realizada en las últimas horas con el propósito de garantizar a los ciudadanos en general que la jornada electoral se lleva a cabo con total cuidado transparencia y veracidad Cabe precisar que es de suma importancia que aquellos que han sido designados como jurados cumplan con su deber cívico puesto que de no hacerlo puede generar sanciones de hasta 10 salarios mínimos Por lo anterior la entidad nacional instó a la comunidad a verificar cautelosamente si ha sido seleccionado como jurados de votación para este 29 de octubre del 2023 mediante la página oficial esto con el objeto de no caer en información falsa y así evitar entregar datos personales a personas ajenas e inescrupulosas Padres de familia de una de las sedes del colegio CAC Simón Bolívar se están quejando porque ellos manifiestan que sus hijos no están recibiendo las horas de clases que deberían recibir Después de entrar en un plan de protesta a las afueras del colegio CAC de Dangón los padres de familia de la institución educativa quienes presentaban inquietudes referentes a cómo estaban llevando a cabo la formación de sus hijos lograron llegar a un acuerdo junto al rector y la coordinadora de la institución Teníamos algunas inquietudes como padres de familia que nuestros hijos estaban faltando mucho a clases y los estaban soltando temprano nos mandaban a llamar no vengan a las 9 vengan a las 10 pero también hubo como un error de nosotros de comunicación también y gracias a Dios pues también llegamos a un buen acuerdo con el rector juntamente con la coordinadora y creemos que las cosas van a mejorar Quien aclaró dudas y puso en contexto a los padres de familia de la institución tomando vocería fue el rector Eber Ruiz Concertado con padre de familia uno o dos padres de familia que deleguen para que con la coordinadora y la nueva profesora se haga un plan flexibilizado de cómo terminar el año que no sea lesivo para estos muchachos que de alguna manera uno entiende es traumático el cambio de un profesor y de otro pero también dejamos claro que eso se le sale al rector y a la directiva de las manos controlar quien se enferma Después de una larga charla los padres de familia y los encargados de la institución consiguieron llegar a un acuerdo aprender a respetar los filtros de la institución En la información deportiva RTA Noticias estableció contacto exclusivo de manera telefónica con Willardita Pérez él habló de lo que ha sido su paso por Valladupar durante tres años además de lo que le agradece al profesor Eber García quien fue su mentor el que descubrió su talento Calificando su paso por Valladupar como una época muy productiva para su vida y su carrera deportiva Willardita Pérez habló en exclusiva para RTA Noticias de su experiencia como jugador de las divisiones inferiores del Valladupar Fútbol Club y su estadía durante varios años en la capital del Cesar Me fui a Valladupar sin duda fue un proceso muy muy bonito en una gran institución donde en ese momento teníamos mucho sentido de pertenencia bueno que aún lo tenemos lastimosamente ya no hay equipo profesional ahí pero bueno era muy bonito era una ciudad muy chévere donde desde muy niño me tocó vivía en casa hogar pero me tocó irme solo El defensa central de Cruz Azul de México se refirió a Eber García el entrenador que descubrió su talento y lo ayudó a llegar a Valladupar para vestir los colores del BFC y bueno Eber fue una pieza fundamental aparte de de ser la persona que me llevó a Valladupar que bueno en esta vida son todas son todas decisiones las que las que te hacen crecer o no y primero agradecerle a Eber por fijarse en mí después aparte de ser un entrenador que yo fui como extremo él después me puso de volante 6 me enseñó muchísimas cosas que yo no tenía ni idea creamos una amistad increíble y aparte de eso fue mi amigo fue como un padre siempre 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 muy interesado en la parte humana y en lo personal del jugador así que creo que eso en el crecimiento de un futbolista es muy importante Dite expresó que el estratega vallenato fue pieza fundamental para su carrera como se lo he manifestado al mismo Eber es una pieza fundamental en mi carrera en el momento que estoy viviendo ahora siempre se lo he dicho siempre tengo la oportunidad de que nos veamos de que él vaya al pueblo pase fiestas con nosotros de ir a su casa con su mamá todo así que que yo a ver lo quiero muchísimo y es una pieza fundamental en mi carrera después de tres años de estar en Valledupar el futbolista dio el salto al Barranquilla FC Junior Newl Sol Boyce y desde este año viste los colores de la máquina cementera de México Cruz Azul donde hasta el momento se ha consolidado como uno de los jugadores de más importancia en la zona defensiva Wheeler nacido en Bogotá pero que desde muy niño llegó junto a sus padres al municipio del Jagua de Ibirico estaba en el radar de Néstor Lorenzo por sus destacadas actuaciones y para las pasadas dos fechas eliminatorias lo llamó y tuvo sus primeros minutos con la tricolor en el duelo ante Ecuador en tiempo récord puesta a disposición la boletería para ingresar al compromiso entre la selección Colombia y Brasil que se jugará en 16 de noviembre se acabaron se agotaron y el metropolitano lucirá repleto para este compromiso el estadio metropolitano de Barranquilla se prepara para una auténtica explosión de emoción ya que la selección Colombia se enfrentará a Brasil el próximo 16 de noviembre en una demostración de fervor inquebrantable la empresa encargada de venta de boletas tuboleta.com anunció que todos los boletos disponibles sean vendidos las tres etapas de venta de boletas se agotaron en tiempo récord la primera fase que comenzó a las 8 de la mañana del 19 de octubre y estaba reservada para clientes de Bancolombia agotó las 2.533 boletas disponibles en tan solo 15 minutos por su parte este 20 de octubre se puso a disposición otro lote de 2.533 boletas para clientes Bancolombia y también se vendieron rápidamente finalmente a las 10 de la mañana del viernes se abrió la venta al público en general y en tan solo dos horas se agotaron todas las entradas con esto el estadio albergará a un emocionante público de 46.692 personas que respaldarán a la selección colombia el próximo 16 de noviembre a las 7 de la noche la expectativa es máxima para este enfrentamiento de alto calibre Miguel Ángel Borja volvió a marcar y fueron dos doblete para River Plate que igualó dos goles por dos ante Colón de Santa Fe Miguel Ángel Borja se convirtió en el héroe inesperado para River Plate en un enfrentamiento contra Colón de Santa Fe el delantero colombiano facturó un doblete espectacular en el empate dos por dos en la novena jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina River Plate se vio en desventaja en dos ocasiones gracias a los goles de Rubén Bota el primero a los ocho minutos y el segundo después del punto penalti a los 26 minutos sin embargo el Colibri salió al rescate de su equipo anotando un gol de cabeza y el hombro a los 11 minutos seguido de un tiro cruzado tras una asistencia de Nayo Fernández a los 47 minutos del juego con esta destacada actuación el colombiano alcanzó cuatro goles en el torneo empatando con su compañero de equipo Salomón Rondón quien no participó en este encuentro este doblete marcó el regreso a la red de Borja quien no había anotado desde el 17 de septiembre en la victoria 3 por 1 de River Plate sobre Platense a pesar del empate River mantiene su posición en el segundo lugar del grupo A con 17 puntos a solo uno del líder independiente el rendimiento que mostró el 10 de la selección Colombia James Rodríguez en los partidos ante la selección de Uruguay y ante Ecuador permitió que quedara en el 11 ideal de las jornadas entregado por la Comebol como un reconocimiento a su labor durante los dos partidos de las eliminatorias James Rodríguez el capitán de la selección Colombia ha sido destacado en el 11 ideal de la Comebol durante las jornadas 3 y 4 de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 dentro de una formación en la que Venezuela aporta tres destacados jugadores Rafael Romo Wilker Ángel y Jefferson Soteldo y sorprende por la ausencia de los futbolistas brasileros el 10 colombiano sobresale la alineación ideal también cuenta con la presencia de tres argentinos Nicolás Taglefico Enzo Fernández y por supuesto Lionel Messi Ecuador aporta dos jugadores Piero Incapié y Moisés Caicedo mientras que Uruguay suma a Naitán Hernández y Darwin Núñez este reconocimiento llega en un momento en el que James quien solía enfrentar críticas y peticiones de retiro del fútbol se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del conjunto nacional demostrando su valía en las jornadas recientes Linda Caicedo y Ana María Guzmán serán las únicas dos colombianas presentes en el torneo de clubes más importante del mundo esto también a nivel femenino una juega para el Real Madrid y otra para el Bayern Múniz Este viernes 20 de octubre se definió la fase de grupos de la Champions League femenina certamen al que está clasificado el Real Madrid de Linda Caicedo y el Bayern Múniz de Ana María Guzmán Colombia dirá presente en el torneo más importante a nivel de clubes esta será la primera participación de Linda y Ana María en el certamen europeo en el sorteo realizado en Suiza contó con el Bayern Múniz en el Bombo 1 junto al Barcelona Olympique de Lyon y Chelsea mientras que Real Madrid estuvo en el Bombo 2 junto al PSG Slavia Praga y el Rosengar Bayern Múniz quedó ubicado en el grupo C y se enfrentará al PSG la Roma y el Ayas por su parte Real Madrid disputará el grupo D frente al Chelsea el Hacke y el Paris FC vale aclarar que a los cuartos de finales avanzan los dos mejores equipos de cada grupo y los cruces serán debidamente sorteados la fase de grupos irá del 14 de noviembre al 31 de enero del próximo año los cuartos de finales irán del 19 al 28 de marzo las semifinales tendrán lugar entre el 20 y el 28 de abril y la gran final que se disputará en San Memes España se llevará a cabo el 25 de mayo de 2024 el vigente campeón de este torneo es el Barcelona vamos a una segunda pausa de comerciales pero al regresar toda la información de la farándula en este viernes cultural con Liket Pérez ya regresamos en la facultad de derechos ciencias políticas y sociales ofertamos cinco especializaciones especialización en derecho público especialización en gestión humana y desarrollo organizacional especialización en neuropsicopedagogía especialización en construcción de paz y territorio y nuestra última especialización en gobiernos y estudios políticos universidad popular del cesar estamos de aniversario pero el regalo es para ti por cada 40 mil pesos en compra reclama tu boleta para participar en el sorteo de un espectacular de Norquik cero kilómetros aplica términos y condiciones oftalmo piñeres es una clínica especializada en oftalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología en la clínica oftalmo piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio subespecialidad en glaucoma subespecialidad en segmento anterior y córnea subespecialidad en oculoplastia reserva tu cita al call center 605-589-4044 oftalmo piñeres clínica oftalmológica retina y vitrio nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio gases del caribe estamos contigo lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti nuestro cliente especial te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito compra registra y gana aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses gracias a nuestros docentes aducesar vela por la defensa de los docentes ¿Sabías que en los puntos de Supergiro Cesar puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito del BBVA? ¡Sí! Ahora con el nuevo servicio tendrás la facilidad de pagar tus obligaciones en cualquier punto de Supergiro Cesar más fácil sin excusas más cerca Escucha amiga planifica tu vida antes de cualquier decisión recuerda que un embarazo a temprana edad puede afectar tu salud y truncar tu futuro ¡Espera! Hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna Secretaría Local de Salud Alcaldía de Valledupar Y con esta sonrisa le damos la bienvenida a Liket de Pérez con toda la información de la farándula hoy viernes 20 de octubre Liket buenas noches Muy buenas noches Eduardo usted y a todos nuestros televidentes es un placer para mí traerles la mejor información del entretenimiento y empezamos con una noticia que ha estado revolucionando la ciudad de Valledupar Silvestre Angón quien se vino a esta ciudad a regalar entradas y también camisetas El reconocido cantante Vallenato Silvestre Angón ha dejado a sus seguidores en Valledupar emocionados al llevar a cabo una inusual sorpresa El artista ha estado entregando camisetas y boletas para el esperado lanzamiento de su álbum Tamalo que tendrá lugar en el Parque de la Leyenda Vallenata el próximo 10 de noviembre Este gesto de generosidad ha generado un gran entusiasmo entre los fanáticos del cantante quienes han expresado su gratitud en las redes sociales y compartido su emoción por asistir al evento Con la fecha del lanzamiento acercándose la expectativa en Valledupar está en su punto más alto y se espera que Tamalo sea un éxito rotundo en la escena Vallenata Y hablando de Silvestre Angón conozcamos uno de los seguidores del urumitero Mar Nava Un joven que le apuesta a la vida a los retos y fiel ejemplo de que los sueños sí se pueden cumplir Mar Nava un creador de contenido que ha sido reconocido por sus diferentes videos como la estatua humana que reemplazó a Carlos Vives también fue protagonista de una fuga de agua en Valledupar Bueno yo estudié locución y producción de medios audiovisuales actualmente estoy realizando eventos empresariales eventos sociales soy animador soy locutor soy presentador Hoy es reconocido por ser uno de los seguidores de Silvestre Angón quien simuló la carátula del nuevo álbum Tamalo del Urumitero Desde hace muchos años he seguido la música de Silvestre Angón y a mis inicios de realizar videos para las redes sociales empezaste a hacer como especie de cosplay con las producciones que hacía él y todo El joven cumplió su sueño y pudo estar frente a frente con su ídolo y poder también cumplir uno de sus anhelos arreglar el protagonista de toda esta historia su carro El urumitero prometió que el carro debería estar en la caminata que se realizará el 9 de noviembre en la ciudad de Valledupar debido a eso será reparado por orden de Silvestre Angón Mar Nava deja un mensaje para cada uno de sus seguidores quienes muchas veces lo tildaron de loco o por uno de sus videos de borracho que los sueños si se cumplen Muchas veces a mí me han tratado de loco cuando me pinto la cara cuando salgo en la bicicleta cuando hago personajes me dicen que estoy loco que quiero hacer que quiero hacer luchar por mis sueños esto no es fácil así que nunca se rindan ¡Ay cariño! Dios los bendiga Y mientras seguimos hablando de Vallenato les cuento que hoy me encuentro en Guaruna así que no se pierdan el final de esta emisión de entretenimiento porque tenemos a la creadora de estas lindas prendas Por otra parte los Camorales hicieron colaboraciones con la banda del 5 hicieron remis de Mi Tentación Las agrupaciones de música Vallenata Los Camorales y la banda del 5 lanzan colaboración musical titulada Mi Tentación Mi Tentación es uno de los sencillos incluidos en el último álbum se subió la nota del dúo Los Camorales el cual ahora se convirtió en un remix junto a la reconocida banda del 5 Los artistas ya le habían dado promoción días antes poniendo a sus seguidores adivinar con quienes habían hecho colaboración esta vez a los que muchos acertaron Y seguimos hablando de música el nuevo álbum de Bad Bunny que lanza en directa a muchos artistas El cantante Bad Bunny lanzó su más reciente álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana el cual fue tendencia en su primer día Los artistas que salieron salpicados del nuevo álbum que componen 22 sencillos fueron J Balvin Karol G y Shakira Ustedes me han visto siempre ando con los mismos mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin Ustedes me han visto siempre ando con los mismos mientras ustedes son amigos El Conejo Malo decide modificar esta frase de la barranquillera Shakira y la cambia por Ahora los hombres lloran Sí, pero sin parar de facturar A lo que el artista respondió Facturemos juntos entonces Ahora los hombres lloran Sí, pero sin parar de facturar Vuelve Candy B Ey, vengo de PR ¿De dónde salen las verdaderas bichotas? Qué casualidad los que sean más calle siempre salen chotas Esto ha generado miles de comentarios entre los fanáticos de los artistas Benito lo volvió a hacer y su álbum y su álbum es una tendencia total en las plataformas digitales y muy coreado por sus seguidores Y sí, Shakira le respondió a Bad Bunny Facturemos juntos Pero también está la pareja de influencers Andrea Valdiris y Saruma ¿Será cierta su separación? Los seguidores de Andrea Valdiris y Felipe Saruma habrían especulado días atrás que los influencers se encontraban en proceso de separación Según informaciones todo se debía a muchas indirectas que había del papá de Saruma para Andrea y ella en su momento le respondió Pero a Felipe se le ha visto con la pequeña Dara lo que da a entender que aún sigue con su esposa Por otra parte los creadores subieron una historia a sus redes sociales con la misma ubicación lo que indica que todo marcha bien y que solo quieren alejar su vida privada de las redes sociales Y en otras noticias del entretenimiento tenemos al señor Maluma quien anunció que será papá En un concierto en medio de lágrimas Maluma anunció que él y su pareja Susana Gómez serán papá de una niña a la que debido al collar que llevan la llamarán París Con un video el paisa mostró cómo ha sido el proceso al enterarse de que sería papá y la reacción de cada uno de los miembros de su familia Para los seguidores y colegas del artista ha sido una noticia sorprendente pero como es de esperarse también llueven las críticas El día de hoy me encuentro en Guaruna pero fue vestida por cardamón como les dije a la mitad de esta emisión que tendría una invitada y yo les cumplo con lo que les digo Hola bienvenida a RTA Noticias Gracias Muchísimas gracias por abrirnos tu espacio tu micrófono y esta espectacular experiencia Oye me háblame un poco de Guaruna que me ha dejado encantada con cada una de las prendas que tiene esta mujer acá Bueno Guaruna de Rosario es una experiencia total de compra una experiencia para todas las chicas somos totalmente inclusivos estamos en el área de trajes de baño y ropa de verano para mujeres Bueno y hablando de estas hermosas prendas también por ahí eres organizadora de un evento que se aproxima aquí en la ciudad de Valledupar que conozcan el nombre por ti Exactamente sí hago parte del comité organizador de Cayenas Fashion Weekend es un evento magistral un evento donde abrimos una gran vitrina comercial para las marcas y diseñadores emergentes con una necesidad de abrir el comercio para final de año Bueno les cuento que esta marca está llevando a que sean solamente de pronto marcas que sean colombianas no que se vengan marcas de otros países creo que eso es algo que los está catalogando ustedes Sí exactamente buscamos a estos diseñadores y marcas emergentes de nuestro país que tengan las ganas y la oportunidad de estar en este evento Bueno fue un placer para mí tenerte acá en RTA Noticias en nuestra emisión central espero que nuestros seguidores vayan a seguir a Cayenas y puedan adherirse a este proyecto participar porque va a estar muy bueno la invitación a ellos Sí queremos invitarlos a todos diseñadores dueños de marca e incluso los modelos emergentes que tenemos en la ciudad a que estén con nosotros en este evento Magno por favor los espero ahí pueden agregarnos en arroba cayenas guión bajo FW y también los invito a seguir mi marca Guaruna Bairrosario guión bajo Swimwear y ahí estaremos para atenderlos Bueno hasta aquí llegó nuestra emisión de entretenimiento Eduardo siga usted con más información ahí en estudio Hemos llegado al final de las informaciones por el día de hoy nosotros volveremos el próximo lunes con más información gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante esta semana los invitamos para que este sábado y domingo estén pendientes a nuestras redes sociales allí de manera permanente estaremos actualizando las noticias más importantes en el departamento del Cesar y en Valledupar también en nuestro país feliz fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!